Bueno, sí, en este momento nos encontramos en el aeropuerto de Copán Ruinas, una obra todavía no finalizada en compañía de nuestros compañeros, pues andamos observando que todavía ustedes pueden observar las oficinas, no hay personal todavía, no hay personal, usted puede ver, están cerradas las puertas, yo creo que todavía no está abierto al público, pero me están diciendo que aquí caen aviones, tal vez no, no es normal como se puede decir, pero no algo concreto, algunos aviones pequeños privados sí caen, pero no necesariamente ya las oficinas, no hay atención al público todavía, usted puede observar, no hay personal, y bueno, ese es desde el aeropuerto de Copán Ruinas, Jorge Quintanilla, Mario Solís en Cámaras, Canal 18.